What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva review Como estamos hoy? Espero que todo el mundo se encuentre bien El día de hoy traemos una review de un hermano mío, porque yo soy parte senegalés Y este hombre es full senegalés, claramente estamos hablando de Sadio Mane Una cartaza, y ojito que ahora cuesta un poquito, pero un poquito más barato que otros años Solo porque juega en el Bayern y no tiene el típico tax que tienes que pagar por una carta que juega en la Premier League La carta, increíble en stats, media 89, 1 metro 74, elevado en ataque y medio en defensa Con 4 de skills y 4 de pierna mala, si chequeamos sus stats in game 90 de ritmo, aceleración, sprint arriba de los 90, agilidad 93, balance 88 Posición de ataque 90, para una carta de oro es increíble Igualmente remates y fuerza de tiro arriba de los 80, también increíble Es lo que queremos al principio del juego, una carta que sea matadora arriba Que pueda atacar bien, ojito, ABC 84 y salto 87 Nada, nada, nada mal y acompañado de energía 85 Rasgos de este jugador con estilo y regata de veloz No tiene nada más Y hay que recordar, puede jugar de delantero, que es MP Y de MI, I, E, E, I Una carta que al final y cabo, para crear plantillas Va a venir muy, muy bien La hemos probado de delantero, MCO y por la banda Merecerá la pena Comprar a este mané Por 190K Es mejor que coman Es el mejor delantero del juego Es de los mejores Como decía, merece la pena o no, su hermano Y ahora sí Adentro review Y aquí estamos con la review de Sadio Mané, mi compatriota Para que no lo sepa, yo soy mitad senegalés, hombre Aunque yo soy andaluz puro, ¿vale? Porque mucha gente se piensa que soy dominicano, cubano Yo soy de España, soy español de Andalucía y de Sevilla Pero bueno, vamos a hablar sobre esta carta de Mané Que te digo desde ya, de primeras Impresionante Solo acabáis de ver el gol que acabas de meter, ¿no? No hay que decir más nada, hombre Pero bueno, poquito a poco hablemos sobre este jugador Que me ha parecido y más que nada sí merece la pena Comprarlo en este FIFA 23 Sadio Mané es un jugador que juega en el Bayern Y es senegalés Ya diciendo eso, es fácil y difícil a la vez linkearlo ¿Qué quiero decir? Tienes a Goreka, tienes a Davis Es una carta que tienes a Mané, por ejemplo Tienes una variedad de cartas con las que puedes linkear a este jugador Hasta tienes a Koulibaly y a Mendy de portero Con los que puedes linkear y hacer una híbrida con la Premier League Así que no deberías de tener ningún problema A la hora de poner a este Sadio Mané en tu plantilla Igualmente, si tienes que jugar con este Mané Con dos de Química o con uno de Química Hazlo sin ningún problema Es increíble, es increíble Cuatro de Skill, cuatro de Pierna Mala ¿Cómo noté las Skills de este jugador? Es un jugador que al fin y al cabo no tiene cinco de Kill Pero es una carta que se mueve muy bien in-game Si no os acordáis del año pasado cuando salió su carta Tots Y le dieron las cinco de Skills Era buenísimo Pero su carta Road to the Final Era la misma carta Pero con cuatro y cuatro Y ya era bueno en sí Mané es uno de esos jugadores que tiene un Body Type perfecto Para FIFA Y hay que recordar que tiene Body Type único Al tener Body Type único Es la típica carta por culera que se buguea Y puedes traspasar a los defensas sin ningún tipo de problema Que va a haber veces que no se mueve como un Mbappé Claramente hermano Son dos personas diferentes Y uno tiene cinco de Ki Y en la cara de FIFA El otro es Mané Pero igualmente es un jugador muy muy bueno a la hora de regatear Si eres el típico que no haces el Skill de cinco de Filigranas Este Mané es perfecto Su ritmo Aceleración 91 y Sprint 90 A este jugador personalmente yo le daría un Halcón Para intentar subirle un poco más el ritmo Un poco más el tiro Y aparte se le sube el físico Porque el físico de la carta está bien Pero si le das un Boost extra Es increíble lo fuerte que es Ya que tiene Fuerza 72 Y Agresión 75 Si le ponemos a esta carta un Halcón Se le quedaría Fuerza 76 Y Agresión 83 Y hay que decir que mide un metro 74 Que es bajito Pero gana todos los cabezazos Es increíble la cantidad de cabezazos Que llega a ganar este Estadio Mané Midiendo un metro 74 Miren este O pilla Ahí lo lleva portero Ahí lo lleva arriba Coge la hombre Coge la señora a ver si puede Es muy bueno también de cabeceo Otra cosa que me ha gustado mucho de esta carta Hablando sobre su tiro Un tiro también por decirlo así No perfecto porque no creo que tiene un tiro Por decirlo así como el de Cristiano O el de un Messi O el de un Neymar O un Mbappé Pero es una carta que también tiene un tiro muy muy top Yo diría que está a un escalón abajo De las cartas actuales Como Neymar y tal Así que una cosa rápida Para la gente que pregunte y tal ¿Lo pongo de delantero o lo pongo de extremo? Yo creo que es una carta que puede jugar en ambas posiciones Fácilmente te puede jugar de extremo Porque tiene la velocidad punta para hacerlo Y el pase tampoco está nada mal Teniendo 80 de pase Pase en largo 71 Y pase en corto 84 Un pase perfecto Y como decía Una carta muy ágil Pero yo creo Que es una carta que tú quieres poner de delantero Estamos en una época del año No sé cuándo verás la review Pero estamos en una época del año En la que no tenemos muchos delanteros Y esto es una carta muy top de delantero Tenemos a Cristiano Tenemos a Haaland Y si no te gusta las 3 Depende más las 3 de kill Por ejemplo Yo creo que Mané Vas a sacarle más provecho Y tenemos a Mbappé Ya está Y el Neymar No tenemos gran cosa Así que es una carta que yo personalmente Intentaría ponerla de delantero Para sacarle mucho mucho más provecho De banda como decía Me sigue gustando mucho Me gusta más que Coman Creo que es posiblemente El segundo o tercer Mejor extremo del juego Lo que pasa que por el precio Intentaría ahorrar un poco más Y me iría y compraría a Vinicius Jr Pero si tienes que poner a Mané en la banda Hazlo sin ningún problema Porque es un jugador increíble Pero bueno como decía Merece la pena Ir a por este Sadio Mane para tu club Al 100% Es un jugador que me ha encantado Un jugador que he disfrutado mucho con él Muy divertido Muy ágil Con un buen tiro Al fin y al cabo Lo tiene todo Para ser bueno En este FIFA 23 Pero bueno Vamos a dejar por aquí La review de hoy Como siempre digo Sígueme en tola Hombre Sígueme en TikTok Sígueme en Instagram Sígueme en Twitter En Twitch Que estamos casi todos los días Probando cartas en directo Porque todas estas reviews Fueron sacadas del directo Vente Me ves jugar Y me puedes preguntar Cualquier duda que tengas Pero si te ha gustado Deja tu like Un comentario Nos vemos en el siguiente Tu hermano Peace out Adiós ¡Gracias!